Para la gran región del sudeste cordobés y sudoeste santafecino, Cadena Sudeste. Casi 25 años de comunicación inteligente. Todas las radios, todas las opciones, toda la audiencia. Cadena Sudeste. Un producto del grupo Ricardo Agusti Comunicación. En la reunión de hoy se trataron diversos temas. Se pudo ver que había un acuerdo, digamos, entre las fuerzas políticas. ¿Esto ocurre siempre así? ¿Han sido así las reuniones anteriores? Hubo unas reuniones donde varios partidos han planteado por ahí posturas distintas. Lo que estamos ahora trabajando es un poco en la confección del voto. Cómo va a aparecer, digamos, la emisión de voto en este sistema de voto electrónico que se va a implementar en la elección. Y bueno, los partidos que estamos un poco de acuerdo en que tiene que ir, los que estamos diseñando el voto, es que tiene que ir la foto del candidato. En cómo va a ser, digamos, diseñar el voto en el sentido que nos pusimos de acuerdo en la confección del voto. En principio en eso habría coincidencia. Lo que estamos avanzando ahora es un poco en cada uno de los partidos designar fiscales informáticos para que hagan un control, buscando obviamente que sea una transparencia del sistema. Y también estamos un poco apostando a que sea una amplia difusión de cómo se debe emitir el voto electrónico para que haya una participación masiva de gente. En este caso ustedes desde la Unión Cívica Radical ya han presentado a su fiscal informático. Sí, designamos a Cristian Crum en el día de la fecha fiscal informático porque hay cuestiones técnicas que el común de la gente no conoce. Entonces él va a controlar un poco el sistema, cómo va a funcionar, cómo se va a emitir el voto. Bueno, mañana ya cuando la Junta Electoral se reúna con gente de la empresa ya nos van a explicar más las cuestiones técnicas que nosotros no las conocemos. Se pudo escuchar que se pedían por urnas, que no hay urnas para que la gente practique o que hay muy pocas y las promesas que habían hecho de llegar las urnas no han llegado todavía. Sí, en realidad lo que estamos pidiendo es que de la empresa Indra se provean urnas para que haya más urnas en Marcos Juárez en los negocios, circulando en Marcos Juárez, en la misma municipalidad también, pero que también en la sede de los partidos, de los seis partidos, tengan la posibilidad de tener las urnas para que las personas ciudadanas de Marcos Juárez puedan ir a platicar el voto electrónico y también los afiliados podrían participar. Eso es lo que estamos pidiendo, que en principio estamos logrando un acuerdo con la Junta Electoral. Sí, en ese sentido ya algún acuerdo se llegó, ¿no? Sí, mañana va a practicar un sorteo la Junta de las tres urnas que tienen, va a disponer de dos para sortear entre los seis partidos, para que el miércoles tal vez ya tengamos una urna en cada local partidario para que la gente se acerque y practique las veces que quiera votar, para que ya el 5 puedan entender bien el sistema sobre todo eso. La cuestión es todo novedoso, estamos todos expectantes porque es todo nuevo, es una experiencia y ahí estamos a 3 de agosto y no tenemos las máquinas, así que todavía estamos expectantes de cómo será la cosa, estamos viendo y bueno, viendo qué va a pasar con todo esto, ¿no? Bien, ¿se van despejando esas dudas que mencionabas recién después de cada reunión o se generan otras? En ese orden. Algunas se generan nuevas y mientras no tengamos las máquinas y no sepamos cuál es la máquina definitiva, estaremos en duda con un montón de cosas. Y también mientras no tengamos la máquina no sabemos cuáles son el software, el hardware que tiene y todas esas cuestiones que son más técnicas que jurídicas, ¿no? Gracias.